¡Pobroso! 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 ¡El de la ciudad de Evoque! ¡Representa al Teotin! ¡Y de 25 años! ¡Pobroso! 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 Martí Garoso, muy desastroso. Reversa el paso, el Deporio Fins va a estar combatiendo. Próximo día que sal, pronto, maravilla Martínez. 27 años. Está mal, avisale. Avisale, está mal. Perdón, 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 perdón. Mala tía. Mala tía. Mala tía. Muy bien entonces, Javier El Villa. Saludos, saludos. 27 años, de la ciudad de Perú. Reversa, Adora Aipin. Javier El Villa Sarrazan. 27 años. 27 años. Siguiente. ¡Siguiente de Tornado! Se llama a esta acción. No hay que cantar. Se llama a la acción. 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 De Manzana tiene que abrirle cola. ¡Vamos, Chavito! Modalidad MMA, cerramos de 5 minutos, a lo que venimos, ¡tiempo! ¡Vamos, Chavito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Para cruzar las piernas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al rodilla! ¡Bien! ¡ rico! Y vamos ¡Cigárrenlo rotorado! ¡Aplausos! ¡Acao, acá, acá! ¡Venga! ¡Impresionante definición de esta quinta pelea! ¡Guarador con un rocado Martín Orozco! ¡Aplausos! jajaa ¿OOhy porqueろ? hoyan se han dicho es escucharle poriffe ¿qué quiere decir? uyy lo grabe ah alto el pete